Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy volvemos con los contratos La semana pasada nos salieron horribles Y hoy además os traigo cuatro Uno de ellos os va a interesar muchísimo Y en otro nos vamos a arriesgar Un montón, además como sabéis La SG, el AUG, la TEC9 Son armas que ahora están de moda, así que Vamos a intentar conseguir este tipo de Armas, así que espero que disfrutéis muchísimo Del vídeo y esperemos que nos hagan bien Los contratos en el día de hoy ¡Let's go! Y ya estamos dentro del inventario, así que vamos a empezar Con los contratos, como veis chicos y chicas Os he traído un montonazo de armas distintas Pero no os preocupéis que os va a quedar Todo muy muy claro, vamos a hacer Cuatro contratos y el primero De hecho se os interesa muchísimo porque es el Más barato y porque nos da dos armas Que son una auténtica pasada Como veis he traído 10 Negev Bullhead, cada una vale entre 70 céntimos y 1 euro, vale Todas Factory New, atención Si nos sale la MP5 O el AVP ganaríamos dinero Por lo tanto es un contrato al 50% Con el AVP ganaríamos 10 euros Que está muy bien Y con la MP5 ganaríamos 5 Por lo tanto es un contrato que os recomiendo Encarecidamente Y si nos sale la P90 o la P250 Perderíamos dinero De hecho intenté hace tiempo ese contrato Y me salió la P250 Que habéis visto en pantalla Pero siento que en este vídeo Va a ser distinto Vamos a tener más suerte Lo dicho Es un contrato que sale Si lo buscáis bien 7 o 8 euros más o menos Y ganaríais más del doble Si os sale bien Así que Atención a este contrato Hacerlo antes de que lo vea mucha gente De hecho seguro que cuando vayáis ahora Las Negev han subido de precio Es que me la juego Dicho esto chavales Vamos a ver si nos sale algo que nos interese 3, 2, 1 Y nos sale la MP5 Bueno Era la opción del medio Bueno me ha costado entre 8 y 9 euros Esta vale 15 Pues hemos ganado 7 euros Que está magnífico Aquí tenemos esta MP5 Ahora que lo pienso Tengo la souvenir ¿no? Juraría que tenía la souvenir Así que Si mirad La tengo aquí Pues os voy a sortear la MP5 Para vosotros Para que la disfrutéis Chicos y chicas La tenéis en la descripción Y ahora vamos por el segundo contrato Porque chicos y chicas He encontrado Las armas demasiado baratas Y no me lo explico Porque La M4A1 Que os recuerdo que conseguimos En el último vídeo de contratos Actualmente Está entre 200 Y 250 euros Como veis Aquí la tengo en Field Tested El objetivo es conseguirla Factory New He encontrado las armas Como digo A 7, 8 euros Por lo tanto El contrato me ha salido En torno a los 80 euros Y podemos conseguir Un arma de 220 Vamos a por ello Vamos a intentarlo Y vamos a ver Si tenemos suerte He cogido Las armas Factory New Y Minimal Wear Tranquilos Que la suma total Va a salir Factory New ¿Vale? Simplemente sumáis El flow de todas las armas Dividís entre Dividís Perdonad Entre 10 Y en este caso A mi me sale Factory New Chicos El arma que queremos Es la M4 Factory New Dicho esto Por favor Vamos a ver Si seguimos con la racha De suerte 3 2 1 Y nos sale La M4 Perfecto Chicos Perfecto Genial En Factory New Lo vais a ver ahora mismo Ahí lo tenemos A un Float De 0,65 He apurado ahí al máximo Así que ya que tengo La Factory New Os voy a sortear La Fieltester Yo no quiero tener Armas repetidas Yo quiero que vosotros La tengáis Y la vendáis Por si no os gustan Y intentar conseguir Las mejores posibles Vale Yo ya estoy contento Me ha salido El contrato más caro Entre comillas De el vídeo de hoy Porque el contrato De ahora que se viene Es a un 50% Vamos a intentar Sobre todo El arma que quiero Es la SG Integrale Es un arma Que cuando la vi Me encantó Pero es demasiado cara Me parece que también Está alrededor de 250 euros Y yo eso por una SG Que a lo mejor Valve dice de repente La volvemos a subir de precio Y ya no la compra nadie No me gusta Así que por lo tanto Lo que vamos a intentar Es conseguirla Una vez Si me sale dos Pego el grito De mi vida Pero vamos a ello Chicos Es un 25% Conseguirla Si nos salen Las Dual Beretas Twin Turbo Están guapas Perdemos dinero Pero al menos Están guapas Vamos a hacerlo primero Con estas armas Como veis Las MP7 FAD Son las que interesan Son las armas de la colección El resto Que pongo Por si no lo sabéis Son armas que son muy baratas Para compensar Ese 50% Vamos a ver Que nos puede salir Bueno de aquí Nos puede salir La Tech N9 Fue el Injector Está bien Pero lo que nos interesa La SG Chicos Vamos a ello Tres Tres Dos Moradas baratas Que mira De aquí nos puede salir La Fama La P90 Y la escopeta Esa que no la quiere nadie La SG Es el arma que queremos Si la conseguimos Se acabaron los contratos De estas colecciones Nos vamos contentos Y llenos de alegría A nuestra casa Si no Palmamos con todo El equipo Chicos Último contrato del vídeo De hoy Espero que hayáis disfrutado A tope con esta tensión Tres Dos Uno Nos salen las dual veretas Bueno 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 Nos salen las dual veretas Voy a ver más o menos A qué precio está Por curiosidad Al menos no nos han salido Las armas De la otra colección Están en torno a unos 30 euros Así que bueno Hemos perdido No lo voy a negar Pero no hemos perdido Una brutalidad Desde luego yo me voy Con esto a mi casa Me voy contento Creo que no he perdido dinero En el vídeo de hoy Gracias a este M4 De más de 200 euros Para vosotros Como sabéis Tenéis SM4 Y SMP5 De sorteo En la descripción Así que me despido Por el vídeo de hoy Muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado De los contratos De estas colecciones Así que nos veremos En un vídeo de este estilo Cuando salga La operación O una nueva caja Que espero que sea En un futuro muy próximo Chicos y chicas Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!